La Pampa Por los galdenes del monte se fue, llevando su sombra, todo el silencio lo esconde, si la justicia lo nombra, con su rifle y su caballo, y en la nuca su sombrero, le dio su frente a la vida, tan macho como el pampero. Luna, escúchame, luna, cuán libre viven los pobres, tan libre como nació, viento, escúchame, viento, cuán libre va por la Pampa, tan libre como murió. Ya saben de quien les hablo, si digo que lo mataron. Que por la noche y dormido, las balas lo atravesaron, eso dicen y no saben, que con su alma galopando, va su alazán como siempre, a los ranchos visitando. Me cuentan que lo mataron, con balas de gran calibre, y allí va por la leyenda, llamándose Juan el Libre. Luna, escúchame, luna, cuán libre viven los pobres, tan libre como nació, viento, escúchame, viento. Cuán libre va por la Pampa, tan libre como murió.